En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el Pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me visitaron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, ¿cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, ¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey le dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al juego entero, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les explicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, hemos escuchado la grandiosa parábola conocida como parábola del juicio final. Esta parábola de Jesús no tiene como finalidad amenazarnos ni llenarnos de miedo. El texto pertenece al género literario apocalíptico que, como es usual en este tipo de literatura, habla del final de la historia usando imágenes fuertes para impactar al lector y moverlo a tomar decisiones urgentes. Para mostrar el señorío de Cristo resucitado, en el texto se utiliza la imagen del Rey, una imagen propia de la cultura, de la época en la que se escribe el Evangelio, en la que los reyes llamaban a juicio a su súbdito para pedirles cuenta de sus acciones. En medio de esta grandiosa construcción literaria y de este escenario solemne, se presenta Jesús. Y Jesús se presenta como Rey y Juez al final de la historia. Es un Rey que no es cruel ni injusto. Es Jesús quien nunca condenó ni amenazó a nadie. No hay por qué tener miedo. Aparece en su trono, dice el Evangelio. Sabemos que Jesús nunca tuvo un trono como los reyes de este mundo. El único trono de Jesús fue la cruz, desde donde nos ha amado hasta el extremo y desde donde nos sigue todavía hoy juzgando con amor y ofreciéndonos su perdón. No hay por qué tener miedo. El Rey de la parábola, no lo olvidemos, es Jesús, el compasivo y misericordioso que pasó haciendo el bien. El Maestro que lavó los pies a sus discípulos. El Salvador que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. No hay por qué tener miedo. Así como los pastores de la época, al final de la jornada, separaban las ovejas de los cabritos al llegar la noche. Según esta práctica, el texto también presenta a Jesús realizando esta separación para iluminar la noche final de la vida y de la historia cuando Él volverá lleno de gloria. Todos lo sabemos, en la historia, en el día a día, conviven el trigo y la cizaña, el mal y el bien, el amor y el odio, la compasión y el egoísmo. Pero en la noche final de la historia, todo será claro. Y esto es lo que significa la separación de las ovejas y los cabritos. Jesús ilumina la noche final de la historia. Esto quiere mostrar la parábola. Jesús quiere revelarnos la verdad última de la vida. Lo único que queda después que ya no queda nada, lo único que queda es el amor. Hace poco leí en un autor que decía el amor dura más que la vida. La vida se acaba, pero el amor continúa. El amor es eterno, porque el amor es Dios. Jesús quiere que comprendamos esto. Y más allá de todo, lo único que queda es el amor. Jesús quiere iluminar la noche final de la historia invitándonos a vivir abiertos al amor para que heredemos el amor para siempre, para que Él pueda tomarnos consigo y nos diga benditos de mi Padre. Vengan al reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Este es el objetivo de la parábola. Llenarnos de esperanza y darnos luz para que vivamos cada día mejor. Dice la parábola que delante del Rey se congregará toda la humanidad y el Rey dirá vengan benditos de mi Padre, tomen en posesión el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a verme. Y los justos le preguntarán ¿cuándo hicimos todo eso? Y él responderá, en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de mis hermanos más pequeño, más insignificante, a mí me lo hicieron. los amigos de este Rey son los últimos del mundo. La parábola enseña que el Rey acogerá y tomará con él para introducirlos en su reino a quienes hayan sido misericordiosos y compasivos, como él lo fue. No basta confesar la soberanía de Cristo, no es suficiente gritar ¡Viva Cristo Rey! Demostramos que Cristo es nuestro Rey si abrimos espacio a la caridad de Dios en nuestro corazón, si somos compasivos y cercanos con nuestros hermanos y si tratamos con ternura y bondad a los demás. Cristo es nuestro Rey si nos acercamos a los pobres y a los más necesitados para aliviar su sufrimiento, tenderles la mano y realizar con ellos actos concretos de caridad y solidaridad, como dar de comer, beber, vestir, visitar al enfermo o al que esté en la cárcel. La parábola nos enseña que entramos en el reino de Cristo acercándonos al hermano que pide pan, vestido, acogida, compañía o solidaridad para sostenerlo, ayudarlo y socorrerlo. Al final de la vida, Jesús no nos va a interrogar sobre la doctrina que profesamos ni sobre las devociones o ritos religiosos que practicamos. no nos va a preguntar sobre el amor. La única riqueza que conservamos al final de la vida es el bien que hayamos hecho a nuestro semejante, el tiempo que hayamos regalado a los otros, el pan que hayamos compartido con quien no tenía, el dinero que hayamos donado a quienes pasaban necesidad, la ayuda que hayamos ofrecido a quienes sufren, a los pobres y olvidados. Esta es la única riqueza que atravesará la muerte y será eterna. Las obras de amor sobre las que Cristo nos va a juzgar alcanzan hoy también dimensiones sociales y políticas. ciertamente ciertamente que serán siempre y son siempre necesarios los actos de caridad hacia las personas concretas que pasan necesidad. Pero como nos ha recordado el Papa Francisco en la Fratelli Tutti y cito al Papa una frase extraordinaria, dice un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. O sea que no se trata solo de dar limosna y de ayudar con algo. Leo de nuevo la frase del Papa un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Vamos a poner dos ejemplos. Compartir nuestra comida con quien tiene hambre será siempre un gesto hermoso y necesario. La belleza de llevar un trozo de pan al pobre que está hambriento que no tiene que comer reflejará siempre la belleza del amor y de la ternura de Dios y la grandeza del corazón que comparte ese pan con el hambriento. Sin embargo no basta. También a nivel social urge que los gobiernos las empresas los sistemas financieros generen fuentes de trabajo dignos y aseguren lo indispensable para que no falte nunca el pan el sustento a ninguna persona ni a ninguna familia. Por eso es inaceptable que los tiranos de hoy recorten los beneficios de la seguridad social arrebatando el pan literalmente a los más pobres a los ancianos a los enfermos. Por eso también es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones a las que los empleados públicos tienen derecho por sus años de trabajo sólo para obligarlos a seguir trabajando dentro de un estado corrupto. Estos son otros modos modernos de arrebatar el pan y la dignidad a las personas. Pongamos otro ejemplo. Estuve en la cárcel y me visitaste. Hay que visitar a los encarcelados como hacen hoy tantos grupos de la pastoral penitenciaria en las diferentes diócesis. Pero sobre todo hay que dejar de ver las cárceles como instrumentos de venganza social y concebirla como espacio de transformación humana y reinserción social. Cuando el Evangelio habla de encarcelado ¿cómo no pensar en los presos políticos? En los presos políticos de Cuba de Venezuela de Nicaragua hermanos y hermanas nuestras que injustamente están tras las rejas. Especial mención merecen hoy los presos y presas políticas existentes en estos países dominados por dictaduras criminales porque son los amigos del Rey. Estos son los amigos por los que Jesús da la cara. Privar de la libertad a una persona por expresar sus ideas y manifestar sus opciones políticas es ofender gravemente la santidad y la bondad de Dios que nos ha creado libres. Es un pecado horrendo. Un día Jesús les dirá a los tiranos de hoy no solo que estuvo preso y no lo visitaron sino que les dirá también no dejan ni siquiera visitar a los presos políticos y les añadirá yo era inocente y me llevaste a la cárcel injustamente sin haber cometido ningún delito me acusaste con mentiras me inventaste escasos falsos me encarcelaste solo por defender la libertad la justicia y los derechos humanos me maltrataste y te negaste a liberarme aún sabiendo que era inocente en la cárcel en cada preso político está Jesús por eso él va a añadirles todo lo que hiciste con mis hermanos más pequeños los presos políticos conmigo lo hiciste estos tiranos han elegido alejarse del amor y quedarán lejos de Dios para siempre mientras tanto nosotros no nos cansemos de recordar a estos hermanos y hermanas nuestras amigos del rey no dejemos de alzar nuestra voz y de luchar por estos hermanos y hermanas en quienes Cristo está presente y no dejemos de luchar y alzar la voz para que desaparezca de una vez para siempre esta lacra social en nuestros países lo más importante de la parábola de hoy es que Jesús dice que lo que hacemos o dejamos de hacer con los pobres los que sufren o pasan alguna necesidad lo hacemos o lo dejamos de hacer con él a esta persona Jesús la llama hermanos míos más pequeños son los cercanos al rey sus amigos íntimos él se identifica con ellos está presente en cada uno de ellos por eso acercándonos tocando conversando ayudando a los pobres a los emigrantes a los enfermos a los ancianos solos a quien pasa necesidad a quien llora nos acercamos tocamos y nos encontramos con Jesús el rey por eso es bueno preguntarnos hoy cómo es mi relación con los pobres estoy haciendo algo por alguien que está sufriendo a qué personas podría prestar ayuda en este momento no olvidemos que la compasión la solidaridad la ayuda eficaz y la lucha por lo último de la sociedad no es sólo filantropía no es sólo compromiso social es experiencia de Dios porque en ellos los pobres está el rey Jesús la fiesta de Cristo rey nos presenta un Dios fascinante que no mete miedo porque se presenta enamorado y necesitado por diosero de pan y de casa necesitado de techo trabajo consuelo y amor un Dios tan bueno que no pide nada para sí mismo sino para los más pobres en quien Él se hace presente Cristo reina ahí donde hay hombres y mujeres capaces de amar y preocuparse de los demás que reine el Señor en nuestros corazones en nuestra familia en nuestras sociedades no olvidemos las palabras inolvidables valga la redundancia de San Juan de la Cruz a la tarde te examinarán en el amor aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición amén antes de recibir la bendición quisiera recordar dos fechas importantes esta semana mañana 27 de noviembre es el cumpleaños de Monseñor Rolando José Álvarez para que especialmente oremos por Él y por su pronta e incondicional liberación y el martes que es 28 de noviembre inicia la novena de la Purísima la novena en honor a la Inmaculada Concepción de María sobre todo a los nicaragüenses que nos están viendo los invito a que pongan a la Virgen en sus altares en la casa la adornen y le canten y celebre la novena en familia esto va a traer muchas bendiciones a cada nicaragüense y a todo el país recordemos que la Inmaculada Concepción es patrona de los Estados Unidos de América y de Nicaragua también y hablando de la Purísima un comercial mío me perdonan les recomiendo el libro que escribí sobre los cantos de la Purísima los cantos propios de la fiesta de la Inmaculada en Nicaragua que se llama Cualun Botón de Rosa está de venta en Amazon así que les agradecería que puedan adquirir el libro y con él prepararse espiritualmente para la fiesta en honor a la Inmaculada Concepción de María quienes lo compren a partir de el próximo domingo primero de Adviento yo voy a estar aquí firmando autógrafos como gran autor famoso como una estrella de cine voy a estar firmando en los libros con mucho cariño a los que los traigan en Amazon lo pueden adquirir bueno que tengan una feliz semana y que el Señor Jesús reine en sus corazones con su paz con su fuerza y con su espíritu de amor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén podemos ir en paz demos gracias al Señor si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete